¿Qué tal? Me llamo Marta de la Santosh Cor y hoy vamos a hacer un krilla para trabajar el cuarto chakra, el chakra del corazón. Hasta ahora los chakras que hemos ido trabajando, primero, segundo y tercero, se centraban más en el yo, en los impulsos, en nuestra energía, en activar esta energía. Cuando hablamos de ya, del cuarto chakra o anahata, que está relacionado con el corazón y con el aire, estamos pasando del yo al concepto de nosotros. A través de ese concepto empezamos a tener más autoconsciencia, empezamos a vernos reflejados en los demás y creemos que los demás son tan importantes como nosotros. El krilla que vamos a trabajar va a centrarse en trabajar el campo electromagnético y el centro del corazón. Mente y corazón están muy relacionados. De hecho, cuando actuamos desde el corazón, estamos realmente actuando en coherencia con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que sentimos. A través del cuarto chakra empezamos a darnos cuenta de nuestros sentimientos y empezamos a actuar acorde con ellos, a lo que realmente sentimos, un poco siguiendo nuestra intuición en muchas ocasiones. Pues nada, vamos a ello. Hay muchísimo que hablar de todos los chakras. Las entradas del blog que iré actualizando y ampliando un poquito más esta información. Está muy relacionada con el aire, el cuarto corazón, no, el corazón, el cuarto chakra está muy relacionado con el aire y por eso el trabajar a través de pranayamas, de técnicas de respiración, teniendo en cuenta la importancia de nuestro diafragma, va a hacer que potenciemos este campo eléctrico, este campo electromagnético y el centro del corazón. Verás que en el krilla vamos a hacer muchos bombeos y vamos a utilizar respiración de fuego. Nuestro corazón y nuestra mente, nuestro campo psicoelectromagnético están conectados a través de nuestro sistema nervioso, de nuestro flujo sanguíneo y por supuesto es muy importante activar nuestra sangre para que haya un buen flujo de todas estas hormonas que segregamos y una buena comunicación también entre esta red neuronal que nos conecta. Y nada más. Siempre, aunque no lo suelo decir, si no has practicado yoga nunca, hazlo con calma. Sí que aviso, no hagáis tiempos completos. Vamos a hacer, yo voy a hacer en este vídeo la mitad de los tiempos aproximadamente. Puedes hacer la mitad de la mitad o ir sintiendo. No esfuerces nunca ni superes tus límites físicos. Escucha a tu cuerpo. No queremos lesionarnos. Puedes empezar más gradualmente, puedes empezar poquito a poco y gradualmente ir aumentando la dificultad o la intensidad, la cantidad, la extensión de los tiempos. Como siempre en Kundalini Yoga nos conectamos con el mantra Om Namor Gurudev Namor. Cierra los ojos. Hazte consciente de tu cuerpo, de tu posición y abrir bien tu columna hacia el cielo y ánclate bien a la tierra. Siente como tu chakra, corazón, el centro de tu corazón es la unión entre tu triángulo inferior y tu triángulo superior. Es el inicio de un chakra más sutil. Deja fluir tu respiración libremente. Deja que la respiración te respire a ti. Unta las manos en el centro del pecho. Frótalas enérgicamente para activar tu energía. Apoya los pulgares en el hueco de esternón. Inhala profundamente. Inhala. 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 Inhala para conectarte con el Adi Mantra Om Namor Gurudev Namor. Am Namor Gurudev Namor. OM NAMO GRITES NAMO OM NAMO GRITES NAMO Inhala profundamente, retene el aire en tu interior y aplica la cerradura raíz mulban, contrayendo gano, genitales y ombligo, eleva tu energía y exhala. Observa en unos instantes, observa los cambios tras el ademantra. Vamos a comenzar con el crilla. Para ello puedes seguir sentado en un zafo, en un cojín y lo que vamos a hacer va a ser llevar los brazos estirados a 60 grados con los codos estirados para activar bien el campo electromagnético y vamos a respirar primero durante un minuto con respiración de fuego. La respiración de fuego te recuerdo es inhalando y exhalando por la nariz, pero pon tu atención en la exhalación como si quisieses apagar la vela de una llama por la nariz. Deja que el aire vuelva a entrar por la nariz, inhalando de forma natural y a la vez que exhales mete el punto del ombligo hacia adentro. Al principio es difícil hacerlo rápido, no pasa nada, hazlo lento, de poquito a poco, sobre todo empieza a controlar, hacerte consciente de tu respiración. Si tienes una técnica más avanzada, hazlo más rápido a tu ritmo. Y vamos a estar así durante un minuto y después vamos a pasar manteniendo los brazos estirados sin colapsar los hombros, los hombros bajitos, separados de las orejas. Vamos a, a continuación, inhalar con el aire dentro, vamos a empezar a hacer bombeos con el abdomen. Sería algo así. Se me escucha hasta el agua que acabo de beber. Y cuando ya no puedas más, exhala, volví a inhalar, bombea, exhala. Vamos a estar así otro minuto más, estamos haciendo mitad de tiempos. La idea es hacer dieciséis bombeos. Si ves que no puedes, reduce. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con un minuto y respiración de fuego. Vamos a empezar con un minuto y respiración de fuego. Exhala. ¡Gracias! Inhala, comienza con bombeos. Si puedes, haz 16, bombea con el aire dentro. ¡Gracias! 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 unos instantes. Y vamos a pasar al tercer asana. En el siguiente asana nos vamos a sentar encima de los calones con las rodillas bien separadas, vamos a elevar la cadera y vamos a hacer bombeos con el abdomen. Inhalando, empezamos a hacer bombeos hasta que el cuerpo nos pida exhalar. Vamos a repetirlo primero a 60 grados y luego a 30 grados. Vamos a estar un minuto con cada uno. Puedes hacer 30 segundos si quieres. Y con este ejercicio no vas a necesitar cosméticos, se trabaja tiroides, paratiroides y va a promover una piel tersa en cutis perfecto. Vamos a ello, prepárate. Rodillas bien separadas y ponemos el cronómetro para un minutito primero. Brazos atrás, eleva las caderas, deja caer la cabeza hacia atrás. Si quieres como adaptación puedes dejar la gatilla hacia el pecho e incluso te puedes colocar con las manos en la cadera y dejando la espalda hacia atrás y haciendo el mismo ejercicio de bombeo. Y comienza con la adaptación que mejor se adapte a ti. Cabeza hacia atrás, inhala. Sobre el tronómetro. Sobre el tronómetro. Sobre el tronómetro. Sobre el tronómetro. Así que cazamos el tronómetro. Y ve ahora un poquito más abajo, continúa, puedes mantener la barbilla hacia el pecho. Y cuando termines, inhala, exhala muy lentamente y pasamos directamente a yoga mudras. Separa las rodillas, lleva las manos estiradas hacia delante, frente al suelo y respira de forma natural. Para adaptar, puedes colocar un cojín debajo de la frente para ayudar a la alineación. Y comienza ahora a respirar largo y profundo. Tras la inhalación, vamos a repetir cuatro veces el mantra. Ong, O-N-G, seguido de Sahong, cuatro veces también. Inhala. Ong, 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 Sahong, Sahong, Sahong. Ong, 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 Sahong, 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 Sahong. Ong, 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 Sahong. Ong, Sahong, Sahong, Sahong. Ong, Ong, Sahong, Sahong. Ong, 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 Sahong. de la cintura, poco a poco, si puedes, cógete de los dedos gordos de los pies, entrelazando con el índice y el corazón y apretando con la uña, con la yema del dedo pulgar. Lo último que bajas la cabeza y mantente respirando largo y profundo. Inhala. Inhala, exhala y relaja. Nos ha tocado el poda del jardín. Bueno, vamos a pasar al siguiente asana. Vamos a hacer ejercicio de plataforma. Vamos a elevar las caderas desde aquí. Vamos a estar respirando con respiración de fuego 30 segundos, 15 segundos porque estamos haciendo tiempos reducidos. Y a continuación empezaremos a acercar y atacar con las piernas manteniendo la respiración de fuego. Sería algo así. Primero respiración de fuego y luego manteniendo la respiración de fuego, abrimos las piernas y cerramos. Prepárate, alinea tobillos, cadera, cabeza y comienza con respiración de fuego. Continúa con caminata a la vez que hace respiración de fuego. Detente, inhala. Exhala. Y vuelve a estirar un poquito. Un poquito. Y relájate sobre la espalda. Unos segundos, un minutito. Unos segundos, un minutito. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente asana, maja mudra. Flexiona la pierna izquierda, siéntate sobre el talón, de manera que el talón quede en la zona del perineo, entre ano y genitales. Si te resulta muy exigente, puedes dejar el pie apoyado en el muslo. Y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser, con la mano izquierda derecha vamos a coger índice y corazón, el dedo gordo y con la yema del pulgar apretamos la uña. Con la mano izquierda nos cogemos el pie izquierdo. En este caso los ojos están abiertos mirando el pulgar. Vamos a inhalar, exhalamos y con el aire por fuera vamos a aplicar cerradura raíz, mulban, contrayendo anogenitales y ombligo y vamos a aplicar también la cerradura diafragma. Contamos unos 8 segundos aproximadamente y volvemos a inhalar, exhalamos, aplicamos cerraduras, inhalamos, exhalamos, con el aire por fuera aplicamos cerraduras durante un minuto. Contra posición, la que mejor se adapte a ti. Si no llegas al pie no te preocupes, cógete de la rodilla, del tobillo, donde llegues. Abre los ojos, mira el pulgar, inhala, exhala, aplica cerradura raíz y diafragma, contrayendo anogenitales y ombligo. Inhala y continúa tu ritmo aplicando cerraduras cada vez que exhalas. Reteniendo unos 8 segundos. Reteniendo unos 8 segundos. Inhala, exhala, relájate de nuevo sobre la espalda. Tómbate de boca arriba, deja los brazos estirados hacia arriba, eleva la pierna izquierda y comienza a hacer respiración de fuego. Inhala. exhala, cambia de pierna inhala, exhala, lleva las dos piernas a 30 grados y haz respiración de fuego inhala, exhala, relájate y vamos a hacer postura de vela ahora, pero en lugar de llevar las piernas estiradas hacia arriba, vamos a separarlas todo lo que podamos y hacer respiración de fuego es una asana un poco exigente si no estás acostumbrado, como adaptación puedes elevar las piernas, separarlas y desde ahí hacer respiración de fuego también pues vamos a ello, haz la postura, también puedes apoyarte en la pared si quieres y desde ahí separar lo que puedas y hacer respiración de fuego, pero lo suyo es que vayas a vela y desde vela separes, poquito a poco puedes coger práctica con el tiempo y comienza a hacer respiración de fuego no fuerces la zona cervical sea amable con tu cuerpo, no superes los límites físicos cuando termines inhala, reten y poquito a poco exhala manteniendo la barriga en el pecho y con y comienza a deshacer la postura y estamos ya en la recta final vamos a inhalar, vamos a inhalar elevando las piernas, exhalamos llevando la cabeza hacia el pecho repítelo ocho veces aproximadamente Right there. Y relájate en unos instantes cuando termines. Siéntate en postura fácil, puedes utilizar un cojín, abraza los codos y aire bien tu columna y comienza a hacer círculos con la cabeza. Primero hacia un lado. Sin forzar atrás en el caso de que tengas molestias en las cervicales. Cambia de sentido. Termina el movimiento llevando la cabeza hacia el pecho y desde el pecho. Sube despacio, inhala arriba, exhala, baja el suelo. Inhala arriba, exhala, baja. Repítelo unas ocho veces. Respiros. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Me and God are one God and me 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 God and me God and me Me and God are one God and me Me and God are one God and me You Y manteniendo la energía que se ha generado durante el crilla, prepararte para tumbarte boca arriba y relajarte potenteamente. Permite que tu energía fluya libremente, denotando como tu respiración se hace cada vez más fluida, más natural. Abandonate y deja que la madre tierra, la madre naturaleza te acune, te proteja, te nutra. Abandonate y deja que la madre tierra se hace cada vez más. clase, el cría con el eterno sol. Yo canto mi propia versión, puedes cantar la tuya, utilizar un audio. Lleva las manos al centro del pecho, frotalas enérgicamente para activar tu energía. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala para cantar. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Namaste. Gracias. Te espero en el siguiente vídeo para trabajar el quinto chakra. Y si quieres recibir cualquier otro vídeo, acuérdate de suscribirte al canal, apretar la ventanita, te iba a decir, la campanita para recibir avisos. Y te animo a que dejes cualquier comentario, cualquier duda que puedas tener, estará encarnada de poder ayudarte. Y nada, también puedes si quieres entrar en la página web RespirandoAceuclarito.es para informarte sobre nuestros horarios de clases, retiros, que ahora vamos a hacer uno casi, casi, casi en julio. No queda nada en la segunda quincena. Y haremos otro en septiembre. Y vamos a repetir un fin de semana cada dos meses a lo largo de todo el año porque la verdad es que principalmente yo lo disfruto muchísimo y si lo puedo compartir, pues encantada. Eso es todo amigos. Un abrazo. Gracias. Amigos. 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 de la zona de la zona de la zona de la zona.